Después de algunas misiones secundarias, pues vamos a continuar con nuestra querida historia. Vamos con la querida historia. Te felicito por tu trabajo en el Pantanal Carmesí. Tu próximo destino será la Costa Cobalto. Aunque debes saber que en estos momentos carece de un señor que la guarde. Déjame que te explique. En esta zona también había un señor que hace unos años, pero por desgracia nos abandonó debido a un desafortunado accidente. Hemos recibido informes acerca de avistamientos de unas extrañas siluetas cerca de donde habitaba el señor. Por si fuera poco, los miembros de las divisiones de seguridad y artesanía que se encontraban en la isla, escupefuego, en busca de materiales han sufrido el ataque de un fantasma. ¡Yo no tengo a Gengar! No podemos permitir que se profane el sagrado altar señorial. En circunstancias normales pediría ayuda a la guardiana de la zona, pero no va a ser posible. Creo que sobran las palabras de comiendo en la nueva tarea. ¡Perfecto! ¡Perfecto! La Costa Cobalto tiene unos paisajes preciosos. Te espero por allí. Vale. No sin antes disculparme por tener que acudir a ti de nuevo con tan extraño favor. Milu, es el más competente. No me cabe duda de que llegará al fondo del asunto. Sí, es verdad. Al final, al fin y al cabo, fuiste tú quien calmó al señor de los bosques. Sé que cuentas con una fuerza y amabilidad sin igual. Tu siguiente destino es la Costa Cobalto. Una de las zonas más remotas de... ...que el Pantanal Carmesí, el camino hasta allí será un reto. ¿Pokemontura? Tienes mi autorización para adentrarte en la Costa Cobalto. Con tu rango actual no deberías tener ningún problema. Ya sabes en qué consiste tu encomienda. Dirígete a la isla Escupefuego a investigar. Vale, pero me tendréis que dar un algo para poder ir. No solo va a ser el teletransportarme. Chiquet. Sois muy pesadetes, vosotros. Aunque... Nambo. Vaya, si eres tú, Milu. Aunque es normal que nos crucemos en la villa. ¿Cuál es el siguiente sitio que irás a estudiar a los Pokémon? La Costa Cobalto. Creo que Nina lo está pasando bastante mal. La pobre perdió a su señor como... ...como guardianes no se me ocurre un palo más duro que ese. De hecho, incluso en el clan Perla hay gente que la critica a sus espaldas. Perdón. Que me voy por las ramas. Y a ti este asunto ni siquiera te concierne. Pero... Deja que te cuente algo que sí te interesa. Existen algunas especies de Pokémon como Cleabor que reaccionan de forma especial ante determinadas piedras. Algunos pueden incluso llegar a evolucionar, ¿sabes? Sí. Supongo que tú, como miembro de la división de investigación, querrás saberlo todo acerca de los Pokémon. Creo que... Estudiar los efectos de las piedras que se hallan en Isui podría ser de vital importancia. Para nuestras investigaciones. Existen incluso leyendas acerca de un mineral que contiene el poder con el que el mismísimo Gran Sino creó el universo. Vaya. Para... Para que no se te olvide lo útiles que pueden ser los minerales te voy a entregar esto. Espero que saques provecho. Piedras esfuerzo. Vale. Has obtenido tres agitos de grava esfuerzo. Vale. Entiendo que esto... Bueno. Al ataque. Vamos a dárselo a la velocidad. Y listo. Vale. Vamos a guardar porque nos han dado mucho la turra y no vaya a ser que se me fastidie todo esto. Y no queremos... No queremos cosas de esas. Vamos ahora a Costa Cobalto. Hemos ido a esta. A esta. Ahora nos mandan a esta y nos quedará este hueco de aquí de montañas y estas montañas de aquí. Entiendo, ¿no? O este... No, es que esta parte de aquí... O esta costa. No sé. Yo creo que será aquí arriba y aquí. Y estas nubecitas taparán algo que después iremos a ver, supongo. Será como un postgame. Eso de ahí. Tiene pinta. Vamos a descubrirlo. Lavender. Estás en todos lados, ¿eh? Costa Bonita. ¿Dónde las haya? Fua. Es que... Increíble, ¿eh? Y este es el otro lago. Costa Cobalto. Hemos visto el lago Veraz y el lago Valor. Pues nos queda el otro. La Costa Cobalto, donde el mar y el cielo se extienden hasta donde alcanza la vista. ¿De qué clase de Pokémon te aguardan aquí? ¿De tipo agua? ¿O tal vez de tipo volador? Tengo ardores por descubrirlo. Imagino que estarás entusiasmado por investigar a los Pokémon de esta zona a fondo. Pero no debemos descuidar nuestro objetivo principal. ¿Quieres que te...? ¿Tienes alguna pregunta acerca de... La Guardiana. Los Guardianes, dirás. En la Costa Cobalto ejercen... Costa Cobalto. Ejercen... Sus labores dos guardianes. Nina del Clan Perla y Erio del Clan Diamante. Vale. Vamos a guardar cositas, ¿no? Creo yo que será adecuado el ir vaciando. Esto lo podemos dejar. Esto lo podemos quitar. La esta. A ver, esto... A ver, esto... Medicina de Estado. Me da un poquito igual. Esto cura... Esto. Yo creo que... El resto lo podemos dejar. Tengo a los Pokémon... ¡Wow! Es enorme, ¿eh? Es enorme. Tengo a los Pokémon curados. Entiendo que sí. Sí. ¿Y este qué? Nah. Glaméu. Vamos a ir con Samurot a tope. Al principio vamos con Samurot a tope. Vamos a tratar de llegarlo al nivel 50-55. ¡Wow! Cambian la música, ¿eh? ¡Qué bonito, tío! ¿Ya me dejarán volar? Cuando toco la flauta siento que su sonido llega hasta el último rincón del mundo. Lo adoro. Creo que estoy lista para enfrentarme a ti. ¿Eh? 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 ¿Por qué? Vamos allá. Tú, que conoces el espacio que hay al otro lado de la fisura espaciotemporal, muéstrame cómo combates. Me mora el traje que llevo. Ah, Glacian. Bueno, pues me viene bien Infernape. ¿Qué nivel me lo saca? Treinta y poco, ¿no? Treinta y cinco o así. Treinta. ¿Y por qué me saca dos Pokémon? A santo, ¿de qué me sacas dos Pokémon? Ataque rápido y en estilo rápido. Así que, aún menos. Digo, no voy a ser que no sea suyo. Nivel 15, tío. Es que es nivel 15. No sé por qué le he dado estilo fuerte, la verdad. Un golpe crítico. Fin del combate. Final round. Game over. Me estoy cansando de llevar a Stanley que no evolucione, la verdad. Pero bueno. Me he quedado como nueva. Qué grande es este mundo. Y qué poco espacio ocupo yo en él. Te agradezco que hayas accedido a combatir contra mí. Deja que cure a tus Pokémon. Gracias, no hace falta. Ni me lo has tocado. Bueno, sí. Me lo tocó Libby con los dos ataques rápidos. Creo que Cantigo No puedo ser totalmente sincera y andarme sin rodeos. Como jerarca que soy, siempre siento que no debo mostrar mis flaquezas delante de Sorbus. Aunque sinceramente a veces me pregunto por qué me empeño en llevar todas esas cargas yo sola. En fin, te explico. Aquí, en la costa, vive la guardiana llamada Nina. Pero se quedó sin señor y no se está encargando de preparar a su sucesor como es debido. Hay quienes piensan que no está cumpliendo con su deber y no merece el título de guardiana. Sin embargo, para mí es una persona muy importante. Aprendí mucho de ella cuando ambas aspirábamos al puesto de jerarca del clan Perla. Por ese motivo necesito pedirte un favor más. A ella le acompaña siempre el sucesor del señor anterior. Quiero que le ayudes a fortalecerse. Estoy segura de que con la ayuda de alguien tan fuerte como tú podría volverse mucho más independiente de lo que es ahora. Y si eso ocurriese, acallaría las voces de todos los que dudan de la capacidad de Nina. Fuiste capaz de devolver a Cleabor a la normalidad y has ayudado muchísimo a mi clan. Tengo confianza plena en ti. Por cierto, para llegar al lugar donde se encuentra Nina, baja por aquí y luego sube por ese camino de la izquierda hasta el final. ¿Vale? ¿En serio, tío? ¿Ya empezamos con mierdacillas de estas que no voy a poder capturar de primeras? Vamos a darle rapidez a ver si no le mato. Perfecto. Joder, ha huido, tío. Distraído. Uno. Capturado. Claramente voy a empezar por el lado contrario al que tengo que ir. Porque necesito investigar. Parece que voy bastante bien de nivel. No me la podrían liar. Mira. Una boluta. Una boluta. De estas. Mira, unas avas ahí abajo. A ver qué Pokémon me sale de este árbol. Eh, mira, este Burnie no lo tengo. Vamos a tratar... Vamos a matar primero a este. Lanza llamas. Perfecto. Felicismo. Lo bueno es que estos Burnies no huyen, tío. Creo que nunca me ha huido nunca. Uno. Perdón. Vale, creo que ya tengo uno de cada. Uno verde, uno rosa y uno amarillo. Ahí están gelas. Este labio... ¡Wall Rain! Wow, 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 wow. Eh... Vamos a ver. Vamos a enfrentarnos a él. Nivel 50, eh. Idurariete. No me lo puedo creer. Idurariete. Va a tener... Wall Rain es también tipo hielo. Va a tener algo tipo hielo para liarme la... Petarda. Ventisca. Falla. ¡Buah! Ventisca. Rayo hielo, eso no falla. Me mata. Voy a hacerle un mordisco, eh. Coger un Wall Rain ya de primeras es brutal, eh. Si lograse coger un Wall Rain nada más llegar es brutal. ¡Vamos, Wall Rain nada más llegar! ¡Wall Rain alfa! ¡Tómalo! ¿Y esto qué? Voy a dárselo a Samurote. ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo. Tuyo es mío, ¿no? Vamos a coger esas manzanas, parecen. Vale, marismo ruidoso es lo que me gusta uno de los clientes, por así llamarlo. Flat Cell ya lo tengo. Igual aquí me salen... ¿No? ¡Ah! Vale, ya que no me están persiguiendo vamos a ir un momento aquí vamos a curar solo un ratito costa cobalto, paso costanero no hay manera de alcanzar a los pokémon vuelan tan alto con los pokémon normales gracias por regalarme ya tenía pero vale vale vamos a ir por el grandullón si me aguantas un rueda fuego intento capturarte no me lo aguantas así que nada a ver vamos a guardar y vamos a por este grandullón a ver 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 tío porque tienen que venir ultrapuño solo tiene 40 de potencia alucino se ha quemado no me mola que se haya quemado no me envenenes si lo fuerte me mata mola sombra se tiene que se tiene que si me tienen que matar a otro que sea este a ver me voy a quitar a los escolupi del medio primero carga tóxica no debería hacerme mucho pero me lo hace vamos a matarlo corupi fuera carga tóxica y lo fuerte no creo que le mate veis efectivamente bola sombra me mata tipo fantasma siniestro no sé no recuerdo cómo es no lo recuerdo tío primero vamos a intentar por los jajas capturar a escolupi capturado capturado se resienten las quemaduras ya no está quemado y me lo mata vale hidropulso le matará hidropulso no tiene que matarle no debería matarle no hidropulso no debería matarle perfecto danza espada se sube el ataque vamos a capturarle drapeon vente conmigo por favor amigo vente conmigo capturados 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 dos elfas nada más llegar y escorupi también pues nada chicos este capitulito por aquí se acaba conmigo 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 Gracias.